River quiere empatarlo, River no quiere los penales, lo siento y escucho, Aymar para darle, Aymar para darle, Aymar para cantarlo, Aymar, de River, a los 39 minutos de este segundo. Pablito salió, hola Pablito de nuevo, salió mucho, por eso llega a la marca ya el jugador Alarcón, aquí está Pablito Aymar, quiere buscar en el fondo, que caño metió Pablito, sin peaje, mire lo que le digo, túnel subfluvial, impresionante. Allí mete Gansido, Pablito se acerca, que la hizo bien Pablito, arranca Pablito, que era Pablito, llegué Pablito, dale Pablito, mirá Pablito, Pablito, Pablito. Allí choca con Fernando Sánchez, el canio sobre Pérez Castro, y después Denis, que lo empuja, lo agarra de la camiseta, si lo quería llevar a la casa con los muebles, con todo, todo junto. Martínez, por el medio Aymar, a remontar el campo con Pablito Aymar, volvía hacia Afonso, se va Aymar, aceleramente, segunda marcha, continúa Aymar, viene y domina. El semestre, no seu torneo, apertura. São jogos apenas de ida, não há turno e retorno, apenas um turno. E aí termina o torneo, apertura, e a Argentina reconhece o seu primeiro campeão. Hoje, os piores na média são Huracão, o último, Tageres, o penúltimo, Union de Santa Fé e Platense. São os piores na média do rebaixamento. O Liverpool apenas uma vez foi campeão mundial interclubes, na outra foi vice-campeão, foi tudo. Aymar, avança o River, aí tem o Pablo, ele apareceu o Serna, agora o Pereira, segue o Pablo, segue o Pablo, é um golaço, o Pablito, se escapa. Salvo aquele enfrentamento com o arquero finalmente. Aymar. Se cumpre o primeiro de os três que marcaron. Muito bem para Aymar. Pena, estava amonestado, o sea, tinha que ir. O vai amonestar a Ramírez. O que está habilitado é Aymar, vem a pelota para Pablito, a queresolar e Pablito que vai a desbordar, se frena. Buen enganche de Pablito Aymar. Não lhe deu tempo para o final. Aí está, fíjate, se la leva de taco. Aí se la leva Aymar, o vai, maninha. Aí está, tira Aymar. Cuidado que vai ao piso, vem, vai para Aymar, vem para Aymar, vem para Aymar, vem para Aymar. Aí vai River, agora com Aymar, estivate as patadas. Aymar, para a frente, vira, vira. Foi as oportunidades que criaram. Vem que vai para o Putebol, 2 a 0 para o Vasco. Rivers até faz com merecer seu gol. E negro Estrada, por aqui aparece e arranca Pablito. Este é Aymar, segue Aymar, se abriu a companhia, ui, Aymar. E aí, Aymar, não. Allí a pelota la tiene Aymar. Cardetti acompanha a Ángel, também segue Aymar, que agora Pablito, Pablito, Pablito. Que golazo de Pablito. Pablito, Pablito, Pablito. Aymar. River, 3. Lo son de 0. Otra vez a Aymar. 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 Ya lo hizo Husain. Aymar. Con el Vasoto Mayor, girando Pablito. Por adentro, por afuera, la está cubriendo el caño de Aymar. No pudo Soto Mayor, el centro de Aymar. Cuenca que la saca. Gol. Gol de Ángel. Acá, el caño es a Soto Mayor. Impresionante. Allí se acomoda, Soto Mayor ya queda fuera de acción. Rechaza Cuenca, toca la pelota hacia adelante. Franco, hay 3 de Almagro con él. Tocó bien para Aymar. Va a inventar Aymar. Acá está Pablito, inventó para Ángel el gol. Ángel, ese es el gol. Aymar hace la de los grandes, ¿no? Mirando para un lado, poniendo la pelota en otro. Ahí está el toque de Aymar para el colombiano. Y la definición. 3 a 3. Allí tocaba Ángel. Aymar para Sariola. Y esto vale Sariola, Sariola, Sariola. Gol. Gol. Sariola, lo marca Olarra, venía para Pablito. Y Aymar tiene el remate. Pero generoso él. Ve a Ángel. Aymar ya sabía lo que iba a hacer antes de que le llegara la pelota. Eso es credencial de buen jugador. Marcelo Villas. Tocó para Pablo Aymar. La pide en el área para Lermo. Aymar para para que entra Higuaín. Que esto vale Higuaín, Higuaín, Higuaín. Gol. Argentino. Sin gol, Argentino. Apareció el pipita Higuaín. Ahora hacia adentro. 3 minutos, señores. Ahí está Samuel. Era para Pablito Aymar. Aymar que escapó de 2, de 3 también. Qué buena la de Aymar. La jugó para Quintana. Quintana. Por favor. Después de todo lo que hace Aymar. Aymar se gambetó a 3, 4, 5 rivales. Se le había servido. Quinta Tomás. Se le dio. Estraliano. Y retiene un pase bárbaro. Una asistencia perfecta. Alvis Celeste solicita la redonda. También Pablo Aymar. Se viene Argentina con Pablo Aymar. Cuidado. Falta sobre Aymar que venía apilando rivales. Observen aquí. Ahí está. Claramente. Al volante argentino. Bien el árbitro Ruiz. Peligro para la valla de Johnny. Desde atrás Filomeno. Se viene Pablito. Qué bien Pablito. Va a meter la segunda Pablito. Sigue Pablito. Solo Ángel. Penal. Aymar lo tuvo que gambetear a Daniel Jiménez. El toque había sido Ángel. Qué bien la hizo. Pablito. Pablito. Gol de Pablito. Penal. Sí, sí, sí. Qué jugada había hecho a Aymar. Cómo metió la segunda. Qué jugada había hecho a Aymar. Sí, sí. Entregando para Aymar. La tiene para acá Pablito Aymar. Sale para acá el payaso. Como le cobró a Vito y ya qué fuerte. Le entraba esa pata. Bien por Aymar. Y Pablito. Pata del cuadro peruano. Juega ahora Argentina. Vamos a ver cuánto tiempo en Dalla crece en ese primero tiempo. Decido de River a Boa. El tercero ha detectado placente. Segura que está bonita de camino. Aymar tratando de confusión. Descubre Ángel para recibir. Primero Aymar. Ángel. Otra vez Pablito. Y Manfredi que va arriba de él. Colabora a Lillo. Sigue Pablito. Se va a frenar el enganche de largo el pelado Lillo. La viene buscando Ángel. Lo va a gustar. Hay que bancarle un poco más a este colombiano Ramone. La tiene Aymar. Va por izquierda. Engancha Aymar. Va al cordobés. Una muy buena jugada. Franco. Se viene River apurando. Así va Aymar. Qué jugada hizo Pablo. La gente le dijo a la platea. No sé para qué la pagó porque está de pie. Qué caña tiró. Para tratar de romper a la defensa de Huracán. Pablito Aymar muy movedizo. Dominando. Aquí va Aymar con caños. Mirá. Ahí está. No lo puede tomar Chacoma. Pablito Aymar que le quiere ganar la espalda a Solana. No le ganó la espalda. Lo ganó por arriba. Y le mete este caño tremendo. Ahí está. Mirá. Mirá. Mirá si no es hermoso. Mirá. Mirá. Ah, no fue Cáñez. No fue Cáñez. No fue Cáñez. Me engañó. No fue Cáñez. Lo mira y lo marca Zapata. La tiene para acá Aymar. La encuentra Aymar y va para la llegada de la pelota. Mire esto. Verón para Aymar en el área Pablo. Sí Aymar. Muy bueno. Ongel que crece el único goleador de la arquero que salva. Aymar que viene a ir a Aymar. Pablito. De toda la derecha una maniobra tan buena, tan exquisita Aymar. Después no pudo esquivar. Echaba también el juego de Erigo Pérez. Prefirió esperar abajo. Gana Aymar. Aymar frente a Pérez. Estaba lá con Pedrinho. Quinto con la bola fue exactamente Pedrinho. Balán sin individuado, Aymar. La buscaba Pablito Aymar. La ganó Pablito Aymar. Espera Romeo, sigue Aymar. Aymar lo tira Quintana. Va el pase para Quintana. Está en paz. Está en Quintana. 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 Lo que suceda en la chance es una tras otra. Una gran jugada de Pablito. Pablito Aymar. El pase justo para Quintana que domina. Se acomoda a la edad derecha de la manda. Mira dónde. Gana. Contra ataca a Pablo Aymar. La mató con el pecho. La quería Cruz. Continúa Pablito. Se sacó de encima a un chino. Aymar Riquelme. La tira Pablito Aymar. Y va Aymar. Y pasó entre dos. Y sigue Pablito. Y va con la pelota Aymar. Y otro más. Juega la pelota para... Ahí la para Riquelme. En cuatro minutos del segundo tiempo. Presiona Aymar. Aymar le ganaba a Román. Granquiste de Aymar. Que bien pasó entre dos. Tres de River contra tres de Boca. A Castillo. A Castillo. Sigue Castillo. Siempre Castillo. Aymar. Se va a iluminar. Me parece Pablito. En la chance que le queda a River en este primer tiempo. El chacho viene para Pablito. Que no parió Pablito. ¿Dónde la pusiste? Aymar se iluminó nomás. ¿Dónde la pusiste? Qué pedazo de gol, Pablo. El segundo del partido. Tenemos 36. Ahí va Pablito Aymar. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Le pega el chanfle con mucha rosca. La distancia es ideal para que baje de golpe. ¿No lo viste? Poesía futbolera en este tiro libre de Aymar. Fijate el efecto que toma la pelota. Cómo se va. ¡Gracias! ¡Gracias! Fijate. 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 Gracias por ver el video.